El uno es suficiente, no necesita a alguien más, por eso cuando habla solamente necesita una adoradora. Ando buscando a alguien que se pueda adorar, ando buscando una sola persona. Y comienza a hablar sobre generaciones. El problema más grande son sobre las generaciones. Miren, cuando habla de generaciones comienza a trabajar de una manera tan poderosa. Cuando dice, la gloria será más grande que la primera sobre esa casa, hablar sobre las generaciones. Eran las generaciones que necesitaban ser cambiadas y transformadas. ¿Listo? En esta generación estaba Abraham. Y Abraham dio a luz a un hijo llamado Isaac. Y los que no sabían, póngase suyo a la Biblia. Abraham dio a luz a Isaac. Isaac era el hijo de la promesa. Era el hijo que no debería nacer porque su madre era este y su padre, amén, y era muy viejo. No tenía la misma fuerza que un jovencito, pero sin embargo nació. Porque él era el hijo de la promesa. Nace Isaac y después Isaac da a luz a dos hijos llamados Jacob y Esaú. Habla de generaciones. Miren, cuando forma y da a luz a dos hijos, Jacob y Esaú representan dos cosas. Jacob representa el niño de mami, el niño de papi, el que no trabaja como muchos de ustedes. Miren, novia y se levantan a las 11 de la mañana y novia, mami, dame dinero para ir al tenis. Amén. Ponen a la novia a pagar. Consigue a tu otro novio. Aunque no digan amén así es. Por menos no digan ouch. Habla de generaciones. Jacob siempre dependía de mami y papi. ¿Cuántos hay aquí? No levante la mano. Mami, dame esto, cómprame esto. Jacob siempre dependía de las cosas que había en su hogar. Pero Esaú era un trabajador. Era un hombre del campo. Era un hombre que siempre comía y mataba para lo que comer. Pero miren, representa todavía más grandes. Representa dos sistemas. Uno de los sistemas de Jacob representa esto. Que siempre estaba trabajando para ahorrar y tener para el futuro. Pero Esaú, el sistema de Esaú representa quien él vivía día a día. Que tarde que temprano comía, mataba. Comía, mataba. Pero tarde que temprano iba a llegar un tiempo donde ya no iba a proveer. Porque no era como Jacob. Alguien que duplicaba lo que tenía. Esaú comía y dependía de lo que tenía a las manos. Pero también quiero ir más profundo. Habla de dos generaciones. Jacob era un tranza. Un mentiroso. Alguien que robaba. ¿No hay nadie aquí? Era alguien que vivía dependiendo del nombre. Era alguien que dependía del sistema de ese momento. Que siempre estaba alguien ayudándole a caminar. Siempre había alguien ayudándole a dirigirse. Pero Esaú no era así. Esaú tenía la manera como buscar y hacer las cosas. Pero mire, habla de dos generaciones y todavía me voy más profundo. Jacob. Jacob. Aunque era un tranza mentiroso. También tenía una madre así. Ajá. Isaac. Quien era su padre. Era el nombre que había nacido de la fe. Y entonces. ¿Dónde se perdió? La niña de generación. Que Jacob tuviera la misma fe. ¿Qué quiere decir en otras palabras? Que había cosas que tal vez Isaac había pasado a su hijo, Jacob. ¿Qué quiere decir? Que tal vez la madre. Mire, ¿cómo habla la historia? Dice, sal al campo. Ve y preparale el guisado que le gusta a tu padre. Y tráelo. Y mira, vas a hacer esto. Te vas a cuidar. Te vas a preparar. Lo que tienes que prepararte. Mira, te vas a poner porque tu hermano es medio velludo. Tiene mucho pelo. Y tu papá va a saber que tú no tienes las mismas hormonas. El mismo vello que tu hermano. Ajá. Y vas a llegar y vas a poder oler que tú no eres tan hombre como tu hermano. No vas a oler que tú no eres igual que tu hermano. ¿Y qué sucede? La madre representa esto. La madre lleva a su hijo preparándolo. ¿Cómo sabía la madre cómo engañar a su esposo? Wow. ¿Cómo sabía cómo las cosas que su padre sabía? Cuando Jacob no sabía nada. Lo lleva y lo prepara todo. ¿Y sabe lo que sucede? La madre era una madre manipuladora. Era una mujer que sabía manipular al hombre. Por eso hay mucha gente aquí que viene tratando de manipular. Como estás acostumbrado a manipular a tus padres. Estás acostumbrado a manipular a la gente que te rodea. Y vienes a la iglesia pensando que puedes manipular a Dios de la misma manera. Y por eso cuando llega su hermano, le dice, sal porque te va a matar tu hermano. Sal, huye. ¿Y qué sucede? Se va. Y viene su hermano con ellos. Su hermano viene saliendo porque era un mentiroso, tranza, una persona que robaba, una persona que siempre estaba quitando los beneficios a su hermano, robándole las demisiones. ¿Y qué sucede? Se va. Y se va y busca una muchacha. Llega con su suegro en la van, que no era su suegro, viene a trabajar. Y que dice, voy a trabajar, pero dame esta. Y cuando pasan los siete años, le da la más reita. Le da la que no quería. Y dice, yo no quería esta. ¿Amén? Es como cuando se inque y dice, señor, la primera que se inque a mi grado, esa es la que va a ser mía. Y la miras y dice, oh, esta no fue la voluntad de Dios. De repente. Y llega, y le dice, ah, yo trabajé por esta. Esta está más como que, mmm, mmm, mmm. Y dice, no, 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 no te voy a dar esta, te voy a dar la otra. Ay, yo no trabajé por eso. Dice, ok, sigue trabajando otra vez. Trabaja para mí. Y después se doy otra hija. Después se doy otra qué. No, pero yo quería esa. ¿Sabe lo que pasó con Jacob? Lo mismo que sabía y había vivido, ahora su suegro se lo estaba haciendo. Y mire, todavía está hablando de generaciones, voy más profundo. Su hija, después, cuando ya se van a ir, le roba todas las pertenencias que tenían en la casa. Todo. Todo lo que había. ¿Y qué sucede? Se van. Y la van, viene tras Jacob y viene tras su hija. Y cuando vienen, vienen diciendo, alguien me ha robado. Alguien me ha robado. Alguien me robó las cosas. Dice su Jacob. Dijo, no, yo no fui lo que robé. Ahora Jacob se estaba enfrentando con la generación que el mismo pasado, él era así. Y ahora sale de la misma manera que había robado la bendición. Alguien le había robado la bendición a su suegro. Se va y dice lo primero. Si alguien de nosotros ha robado algo, que caiga muerto. Y dice en la historia que su esposa murió dando a luz a Benjamín. Porque lo mismo que habló, eso es una generación. Ahora voy con otro. ¿Cuántos conocen la historia de Rahab? ¡Gracias!